Muy buenas hijos de la resistencia. A raíz del vídeo anterior me ha llegado una pregunta que es muy importante que resolvamos. ¿Afecta la velocidad que llevemos en la carrera al movimiento que describe nuestra pierna? La velocidad va a afectar directamente en el ciclo del apoyo, pero lo hará afectando al tamaño de la elipse, no tanto a su forma. Cuando corremos más despacio, la elevación de la rodilla es menor, por lo tanto la elipse que describa nuestro pie será más pequeña. Por el contrario, cuando corremos más rápido lo que hacemos que es, intentamos alargar la zancada, como elevando más la rodilla y aplicando más fuerza en el suelo, pero nunca modificando la forma global de la elipse. Correr más rápido solamente debería haberse reflejado en el aumento de las dimensiones de tu gesto, pero no en la forma en la que corres. Intenta por todos los medios que tu apoyo se produzca bajo la cadera o medio pie por delante y no pierdas nunca la verticalidad del tronco. Vayas a la velocidad que vayas.